aquí estamos en frente de escapology que es una franquicia americana y llevan aquí dos meses entonces hemos pasado una hora allí se nos ha dado fatal fatal pero muy divertido muy divertido y muy el tiempo pasa volando pero volando una hora allí y parece parece ser cinco minutos pero increíble y la gente muy muy amable y nos han dado un a ver dónde está ya nos han dado esto y una botella de agua después de terminar entonces vale la pena venir está en alcalá de henares que está cerca de madrid en españa y muy muy interesante y no es caro no es nada caro vale chicos hasta luego con quién hablamos hola soy gómez uno de los responsables de escapology madrid y bueno pues lo que tenemos aquí son cuatro salas de escape room con cuatro historias diferentes de diferentes niveles y bueno pues es una experiencia muy divertida con la que vais a poder disfrutar un montón invitamos a que conozca en nuestras salas tenemos un arizona shutout que es un salón del oeste tenemos el decode que es una sala de un jaque universitario y tenemos otros dos que son de un nivel superior que son mansión murder que es una mansión escocesa bastante interesante y tenemos el juego que para nosotros es el más chulo de todos que es under pressure que es un submarino de la segunda guerra mundial que es absolutamente un reto salir de él vale muy bien y llevo mucho tiempo aquí hoy es un sitio nuevo esta es la primera franquicia de europa pertenecemos a un grupo de franquicias líder en eeuu que es escapology y nos dejamos aquí nada más que dos meses esperamos estar mucho tiempo no sólo aquí en alcalá sino en otros sitios de españa muy bien cuando pasamos que llegamos pronto sí y cómo va el momento que que va como a bajin estamos muy contentos ya que esto está funcionando realmente bien a la gente le está gustando mucho es una experiencia vivida en primera persona y la verdad es que la gente disfruta mucho para nosotros la mayor satisfacción es cuando estamos fuera del local y vemos a la gente salir y les vemos salir sonriendo divertidos y contándose la experiencia que realmente es brutal correcto muy bien pues muchas gracias voy a grabar un poco de aquí estamos y muy bien es muy bien hecho muy bien muchas gracias